El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Salvador Aguirre Valencia, justificó la falta de promoción de las obras federales con el argumento de que lo más importante para el presidente Enrique Peña Nieto es la conclusión de las obras, no obstante reconoció que a partir de ahora va a haber una mayor difusión de los proyectos, principalmente en los cinco compromisos para Puebla. Lo anterior, debido a que el pasado 27 de mayo, durante el arranque de la obra de la segunda y tercera etapa del Distribuidor 9 del Periférico Ecológico, el gobierno federal tuvo una presencia decorativa, pese a que esta administración invirtió 500 millones de pesos y el gobierno moreno vallista 150 millones. Es una obra netamente federal, los tiempos se corren desde la convocatoria, y nosotros se tiene que iniciar, inmediatamente, si vemos al día de hoy, ya hay los anuncios al respecto, de que es directamente federal, participa el gobierno del estado con el proyecto.